7.41, conversamos con la ministra de la Mujer y la que es Género Antonia Orellana acá en Tele13 Radio. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, buenos días, Iván. Oiga, primero, felicitaciones por el triunfo legislativo ayer, porque se termina de aprobar esta ley de pago efectivo de pensiones de alimentos que viene a complementar todo el entramado que ha ido creciendo y toda la conciencia que ha ido creciendo en los últimos años respecto de una cuestión que es absolutamente inaceptable, que es la deuda de alimentos. Entonces, cuéntenos primero un poco la satisfacción que supongo siente su ministerio y usted misma como ministra precisamente por este logro. O sea, estamos muy contentas porque pasamos seis votaciones unánimes en el Congreso y sabemos que en el actual momento eso es difícil, pero creemos que eso es gracias precisamente a que trabajamos en conjunto con todas las bancadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para poder llegar a una propuesta en común, que fuimos viendo los obstáculos que había y solucionando los beneficios en lo que tenía que ver con un aporte especial del Ejecutivo en presupuesto para el Poder Judicial para que esto pudiera acercarme efectivamente, es decir, que tuviera los funcionarios y los trámites que esto requería, y sobre todo que creemos que hoy en día la agenda de género, exceptuando algunos temas que son más polémicos, es una gran oportunidad para unir a los sectores políticos porque además son demandas que están esperando hace mucho tiempo. Claro, tiene una dimensión política y tiene una dimensión práctica también. Ahora cuéntenos cómo va a funcionar esto, porque en rigor lo que requieren los tribunales es tener información súper fidedigna, súper certera respecto de los activos financieros de los deudores para poder, no sé si es correcta esta expresión, pero poder meter la mano ahí y sacar lo que es la deuda. ¿Cómo funciona, ministra? Perdón, mi perro está labrando. Lo que busca la ley ahora es establecer un mecanismo de pago permanente de la deuda de pensión de alimentos que mantiene la persona deudora, nueve de cada diez casos hombres, pero la persona deudora en general con uno o más de sus hijos o hijas. Y eso es mediante la mejora del acceso a la información financiera. ¿Por qué? Porque en la ley establecimos la creación de una interconexión entre los tribunales de familia y las instituciones financieras que le reportan a la Comisión de Mercado Financiero. Esto quiere decir que mediante el alzamiento del secreto bancario, que era una posibilidad que ya existía, no estamos innovando en eso, pero estamos haciéndola más eficiente. Estamos entregándole una posibilidad de poder indagar dónde hay saldos y ordenar y ejecutar su pago de forma más rápida. Porque sabemos que es la urgencia que tienen las mujeres que crían solas y en general todas las mujeres que crían solas y que esa urgencia se renueva mes a mes. No es algo que se pueda dilatar por meses o por años incluso. Para solicitar la media retención debe existir una o más mensualidades impagas por parte de la persona deudora de pensión de alimentos. Y en el caso de que no haya fondos en sus saldos de cuentas bancarias, de aporte previsional voluntario u otros instrumentos financieros, se va a poder disponer de los fondos de la cuenta de capitalización individual de la AFP. Son instrumentos financieros en general expresados en pesos, digamos. No sirven inversiones en acciones, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Todo tipo de instrumentos financieros que sean liquidables. Y aquí también entran, por ejemplo, las propiedades. También hemos establecido algunas mejoras que son bien significativas para nosotras, que son aprovechamos la oportunidad de las leyes para poder establecerlas, pero que tienen que ver, por ejemplo, un gran reclamo. En general tiene que ver con que las órdenes de detención por no pago de pensiones de alimentos no son efectivas. Claro. Y eso, fíjate, Iván, es que tiene que ver con algo que acabamos de cambiar en esta ley, porque de ahora en adelante los deudores de pensión de alimentos van a estar en el registro de prófugo. Porque, claro, el Tribunal de Familia dictaba orden de detención, pero eso no entraba en el registro de prófugo. Y, por lo tanto, para las policías es muy difícil detectarlo. Y eso porque ahora los deudores también van a estar en el registro de prófugo. ¿Eso era un vacío legal? ¿Eso era un vacío legal? ¿Por qué era? ¿Que no estaban en el registro de prófugo? Era un vacío legal, efectivamente. Y otra cosa que hemos innovado y que a nosotros nos parece que es de toda justicia es que anteriormente, y esto era una discriminación pero clarísima, el antiguo, porque ayer lo cambiamos, el antiguo inciso 1 del artículo 323 del Código Civil decía que los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir, ojo, modestamente de un modo correspondiente a su posición social. O sea, que lo que los niños necesitan como aporte nutricional, como alimento, como vestimenta, cambia según su posición social. Y esa era una herencia de esa época en que los niños tenían distintos estatus legales. Además. Según si eran hijos naturales, se les decía, o no. Y aquí lo hemos modificado para que se... Por un fraseo que dice para subsistir adecuadamente, estoy resguardando su interés superior, su autonomía progresiva y su desarrollo integral. Es decir, sin establecer distinciones obviosas entre distintos tipos de niños y niñas. Claro, todos los niños iguales. En ese caso, una reacción, claro, una rémora de reacción. Oiga, esto se complementa con el Registro Nacional de Deudores que tiene que empezar a funcionar en noviembre. ¿Cómo va a funcionar? ¿En qué está ese proceso? El Registro Nacional de Deudores y Detención de Alimentos es algo que nobleza obliga. Es algo que viene de la administración anterior, que nosotras solo nos tocó aplicarlo. Esto es un instrumento que ocupa toda la administración, digamos, del Estado, con la información financiera para poder, digamos, hacer el gran muro de la vergüenza nacional respecto al no pago de pensiones de alimento. Que consiste básicamente en un registro con el fin de mejorar el cumplimiento del pago de estas pensiones. Entra en vigencia en noviembre y tiene otras disposiciones. Además, usted va a contar con el nombre completo, el número de salud de identidad, el número de personas alimentarias afectadas, el monto actualizado, la deuda y la cantidad de cuotas adeudadas, en qué tribunal de familia se fijó la pensión de alimento y la cuenta dispuesta para el pago, la cuenta que se le abre a todo niño y niña para efectuar el pago. Y mensualmente, digamos, el tribunal de familia va a liquidar la deuda. Esto también es un gran avance, porque antes tenían que ser las mujeres las que mensualmente tenían que ir a liquidar la deuda o hacerlo a través de trámites fácil con la clave única. Y se le ordena al registro civil que inscriba a la persona deudora en este registro nacional. Estar en este registro traduce una serie de apremios. En el caso de la venta de inmuebles o vehículos motorizados, el conservador de bienes raíces o el registro civil podrán inscribir la transferencia para, digamos, que se puedan pagar los alimentos adeudados. En la etapa de la devolución de impuestos producto de la operación renta, la tesorería va a poder retener el dinero a los deudores de pensión de alimentos. No van a poder renovar quienes están en el registro sus licencias de conducir ni tampoco sus pasaportes. Y cuando alguno de los tres poderes del Estado, esto apreco los funcionarios públicos, que a mí me parece una vergüenza, el deudor de pensión de alimentos se le retendrá un porcentaje de su sueldo para pagar la deuda, si es que recibe un ascenso. O sea, digamos, estamos fortaleciéndolos a premios por distintos lados y además este registro estableció como delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado. Ya, perfecto. Porque, digamos... Claro, se considera un acto de violencia intrafamiliar en el no pago. Ya, entonces, sale caro porque está el registro nacional de deudores, porque está el registro de prófugos para los que tienen orden de detención y porque además el Tribunal de Familia cuenta con el acceso a sus activos financieros de modo de poder hacerse de la plata para servir la deuda, digamos. Así que es un avance interesante. Y la ley que se aprobó ayer corre en vigencia a partir de febrero, ¿no? Va a correr en vigencia a partir de seis meses que publicaba el registro nacional de deudores de pensiones. Ah, o sea, a partir de noviembre... Ya, perfecto. Seis meses va a contar de nuevo. Seis meses, sí. Esto tiene un motivo muy especial. Yo sé que hay hartas mujeres enojas por esto. ¿Y por qué? Pero, digamos, yo podría haber, no he hecho público esto, pero me parece que sería un acto a sumo populismo. Es necesario transparentar que para que esta interconexión funcione adecuadamente con las instituciones financieras, con los bancos, con las entidades regulatorias, se necesita un tiempo de instalación. Lo que hizo el gobierno fue disponer de los fondos para realizar esta interconexión son bastantes mil millones de pesos y también de fondos para que los tribunales de familia contraten personal para estos trámites. Y, por lo tanto, esa implementación se demora seis meses. ¿Qué vamos a hacer en esos seis meses? Como Ministerio de la Mujer, vamos a estar recorriendo el país informando de este nuevo procedimiento, de los nuevos mecanismos, para que, una vez listo el procedimiento ya en vigencia, contemos con la mayor cantidad de deudas judicializadas, porque no hay que olvidar que la mayoría de las deudas de pensión de alimentos no están formalizadas ante la justicia. La mayoría, ¿eh? O sea, Chuto, ya. Bueno, bueno, pues todo esto ayuda para que eso se formalice y para que se haga bien toda la instalación de este entramado. Estamos con la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a propósito de la aprobación ayer de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. Oiga, le quiero cambiar, quiero aprovecharme de su condición de miembro del Comité Político del Gobierno para que hablemos de otras cosas. Entre otras, está muy en cuestionamiento, a partir de lo de la Contraloría, pero también porque ha tenido que salir el propio gobierno a defenderlo y los partidos oficialistas también a defender el rol informativo del gobierno. ¿Qué piensa usted de toda esta polémica y de las acciones, de la ofensiva fiscalizadora de la oposición? O sea, yo claramente tengo plena convicción de que como gobierno hemos actuado dentro de los límites de la presidencia, que no hemos favorecido una u otra opción. Y que tal como señaló la ministra Vallejo ayer, la información es un derecho de la ciudadanía, sobre todo ante un momento tan importante como esto en términos institucionales. No todas las personas se informan a través de un código QR disponible en Internet. Hay muchas personas que necesitan leer del papel, que no están digitalizadas y por lo tanto entregar el texto es cumplir con la necesidad de información de la ciudadanía. Ahora, ya disponer de fiscalía con todo lo que tiene que hacer fiscalía hoy día y siempre reclaman que hay que perseguir la delincuencia y ahora la ponen básicamente a asumir labores que son de Contraloría. A mí me parece que es un despropósito, pero bueno, forma parte del juego, digamos, de oposición y gobierno. Nosotros estamos bastante tranquilos. Sabemos que todo se ha hecho en forma y fondo y, digamos, la que tiene que decidir en la ciudadanía. Claro. Ahora, es propio también de las campañas políticas que son súper intensas en ese mismo sentido. La pregunta, ministra, es ahora, el debate que está surgiendo, digamos, es qué es lo que pasa el 5 de septiembre o el 4 de septiembre en la noche, si se quiere. ¿Qué es lo que debería pasar, en su opinión? Bueno, claramente nosotros nos vamos a poner al Correcamino y al Coyote como ocurrió en otro plebiscito hace mucho tiempo. Y recuerda que se sacó. Yo no lo recuerdo, yo nací hace años. O sea, yo nací en 89. Le contaron, digo. Pero así fue, efectivamente, así fue. Hubo horas de silencio. Pero yo creo que hemos sido muy claros como gobierno que en el caso de que triunfe cualquiera de las dos opciones, la vía institucional del país sigue, nosotros seguimos siendo el gobierno en régimen. Habrá que evaluar los caminos. El presidente ya indicó que es lo que pasa en el caso de que no triunfe la prueba. Y en el caso de que triunfe la prueba, los partidos que circunscriben esta opción han entregado una hoja de ruta y, por lo tanto, digamos, ahí también hay un camino en los transitorios dispuestos por el mismo texto de la convención. Y que precisamente es por eso que el gobierno ha dado certeza en el caso de que triunfe cualquiera de las dos opciones, ¿cierto? Porque la ciudadanía necesita saber qué pasa a partir del 5 de septiembre. Por eso, hay muchos que piensan que el presidente debería esa noche, el 4 de septiembre o el 5 de septiembre en la mañana, ser el líder del Estado, que es evitar el cargo, como le gusta decir al propio presidente, y liderar al país, si es que gana el rechazo, en medio de esta cuestión que va a generar algo de incertidumbre respecto a qué puede pasar. Bueno, va a ser el 5, lo es siempre. Y, de hecho, ya señaló muy claramente que es lo que ocurre si es que no triunfa la prueba. Hay un mandato claro de la ciudadanía por una nueva constitución y, por lo tanto, hay que insistir en las vías para poder tener ese nuevo texto que le entregue certidumbre a la población, al sector económico respecto a cuáles son las reglas, pasen nuestras como sociedad. O sea, lo que deberíamos esperar es que en esas mismas horas el presidente convoque a la ciudadanía a una nueva instancia de decisión o convoque al llamado a una nueva convención, ¿algo así? Yo creo que el presidente fue muy claro, que el proceso constituyente sigue en caso de triunfar el rechazo. No me corresponde a mí, como suministra, adelantar el camino de lo que él debe anunciar. Ya, tiene toda la razón. La pregunta es, ¿cómo se hace eso sin un acuerdo amplio, sin un acuerdo transversal? ¿O debería el presidente llamar a un acuerdo transversal para aquello? ¿Cómo se evalúa eso en el gobierno? Independiente del llamado que haga el presidente, aquí hay muchas personas que han dicho que hay que tener una nueva constitución y, por lo tanto, en ese momento, digamos, en la cancha se van a ver los gallos si ese compromiso era certero o no. Una vez convocado, la continuación del nuevo proceso constituyente es la prueba de la blancura para saber si las voluntades son las que se han manifestado en esta campaña, así lo estoy entendiendo. O sea, digamos, para poder iniciar, evidente que para poder iniciar un nuevo proceso constituyente hay que reformar el capítulo 15, que ya fue reformado en el 2019, eso tiene el quórum que tiene y, por lo tanto, los sectores que han estado diciendo que ellos sí están por un nuevo texto, pero no les gusta el actual, van a tener que, digamos, cumplir con lo que le prometieron a la ciudadanía o no. La proposición de los senadores Rinconi y Walker, entre otros, de una reforma que faculta al presidente para, en los siguientes 15 días, convocar a un nuevo plebiscito para preguntarle a la ciudadanía qué hacer, digamos, en el caso del triunfo del rechazo. ¿Le hace sentido? No he podido revisarle el detalle porque ayer estaba full en este tema y luego llegué a acostar a mi hijo, así que no he revisado el detalle, solo he visto los trascendidos de prensa, pero me parece que eso no es muy distinto de lo que ya había indicado el presidente y no entrega mayor detalle. Ya, o sea, en esa misma lógica, entonces, tendría sentido, desde el punto de vista de la coincidencia con el presidente. Pero tampoco establece ninguna garantía. Yo creo que lo óptimo sería que el rechazo también se pusiera de acuerdo, como señaló la ministra Vallejo ayer, porque, digamos, pueden llegar 15 propuestas de distintos grupos de legisladores, pero la idea es saber si el conjunto de los votos de quienes están por el rechazo van a estar para esa continuidad institucional de la vía constituyente. Ya, o sea, el momento es ese. Es el momento de los compromisos, por decirlo así. Bueno, no voy a decirle yo qué hacer, pero me parece que... A los partidos del rechazo, dice usted. No, pero que me hicieran caso tampoco. Ya, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonio Orellana, esta mañana en Tele13 Radio. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.